Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y así dejamos en el video anterior nuestro paisaje. Y el día de hoy, por supuesto, obviamente vamos a continuar con la parte más cercana. Así que lo primero que vamos a hacer es presionar aquí esta como tachuelita y mover nuestra imagen de referencia. Porque prácticamente el cielo va a ser lo último que vamos a hacer. Permítanme un segundito. Traemos acá nuestro monitor de teclado y ratón. Y le decía, el día de hoy hacemos esta parte de acá. Y vamos a llamar a texturas porque vamos a trabajar prácticamente con esta textura de aquí una vez más. De hecho, podríamos trabajar también con este carboncillo que tenemos acá. Ya va a ver usted por qué. Vamos a ver si nos resulta, digo, porque vea que la parte de atrás resultó bastante granulosa. Y quiero darle una imagen un tanto distinta a la parte del frente. Ok, esto es lo que tenemos hasta hoy. Y creo que esto es... Ok, sí. Esta es la parte... ¿Cómo se llama? La parte café. Así que eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ok. Ups. Color montaña. Estoy lento porque, vamos, estoy con una mano. Entiéndame. Color montaña. Café. Alright. Ahora. Vamos a... Ya tenemos... Vea. Esta es. Así que vamos a trabajar sobre ese color. Sobre esa capa, quiero decir. Y vamos a cambiar un poco el color. Así que vamos a hacer... Como es la parte café, vamos a darle primero las partes más claras. De hecho, vamos a hacer... Color montaña café. Luz. Le decía, las partes más claras. Así que nos vamos hacia una parte verdaderamente clarita. Simplemente con la intención de hacer esto. Vea. Hay partes claramente identificables. Así que, pues, nada. Eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo. Ahí. Aquí. Y posiblemente por acá. Para irle dando un poco más de la tonalidad respectiva. De hecho, no. Esta última parte, no. Esta sí. Es acá. Acá llega hasta más o menos por aquí. Pero esta... De hecho, por eso hice esta división. Un poco a la brava con la tinta. Porque, pues, iba a ser precisamente la división. De... Digamos, de esta parte clara versus la parte menos clara. No necesariamente toda la... La parte en sombra. Pero sí la parte menos clara. Y... Vamos a hacer rastros aquí y allá. No es, obviamente, necesario. Y ojo, que aquí también. Si usted se da cuenta. Esta parte verde nada más es una indicación. Porque también hay partes verdes acá arriba. Así que, pues, es algo que vamos a tener que ir... Haciendo, modificando sobre la marcha. Si usted se recuerda. Yo se lo dije desde un inicio. Pues, la parte de color plano. Es simplemente... Pues, una indicación. En... No sé si en arte digital. Pero en arte tradicional se le llama empastado. Así que, pues, nada. Solo para que lo tenga en cuenta. Oiga, voy a abrir una tienda en Etsy. Si usted no sabe qué es Etsy. Pues, es un lugar en donde los artistas podemos vender nuestros trabajos. Así que, voy a vender... Todavía no estoy seguro si voy a vender litografías de cuadros al óleo. O... O otro tipo de producto. Pero sí es un... Una seguridad absoluta que voy a abrir una tienda en Etsy. Así que, gracias, cuñada. La novia de mi hermano. Futura esposa de mi hermano. Pues... Me sugirió abrir una tienda en Etsy. Así que, pues, claro. Que por supuesto. Que desde luego. Créame que si estas oportunidades hubiesen existido en mi juventud. Digo, no estoy viejo. Vamos, tengo 44 años. No es que esté yo en el invierno de mi vida, claro. Pero me refiero, pues, a cuando yo era adolescente. O incluso adulto o joven, veintitantos. Ah, la cosa hubiera sido distinta. Porque... Lo que yo buscaba en ese tiempo era precisamente, pues, una forma de... De abrirme de campo en el arte. Desafortunadamente, aquí en mi país, pues, aquí en mi queridísimo El Salvador. Las oportunidades para los artistas son muy pocas. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Obviamente me tuve que dedicar a otras cosas. Siempre con el arte muy... Muy en la cabeza. Muy... No sé, muy arraigado. Siempre, siempre he sido... Muy tirado al lado del arte. Así que, pues, nada. Voy a abrir una tienda en Etsy. Solamente le quería avisar. En cuanto tenga la tienda abierta, cuando tenga la suficiente cantidad de productos. Digo, por lo menos un par, ¿no? Un par de productos. Ahorita estoy terminando un cuadro al óleo. Así que, en cuanto tenga la tienda abierta. Yo le aviso para que se llegue a dar una vuelta, ¿no? Y quién sabe. A lo mejor a él le gusta. Lo que voy a estar promocionando ahí. Ya veremos, ya veremos. Qué más ofrecemos. Porque, obviamente, no solamente es... Pintura al óleo. Hay un montón de posibilidades a las que le podemos ir tirando. Así que, claro que, por supuesto que, desde luego. Obviamente que sí. Ok. Vea. Esta es la parte más clara. Y esta la vamos a dejar ahí. Precisamente ahí donde se encuentra. Simple y sencillamente porque, repito, es la parte más clara. ¿Que solamente va a quedar con ese color? No. Seguro que no. Vamos a irnos a saturar un poquito el color. Aunque siempre vamos a estar del lado claro. Porque vamos a ir haciendo, tal vez, no tan oscuro. Un poquito más claro. Siempre saturadito, pero no tanto. Y vea. Sí, lo sé. Tiene bastante relación con el color plano inicial. Pero hay ciertas diferencias. Y eso es precisamente lo que ando buscando. Que se vean, que se perciban las diferencias. Tanto del color plano, como con la parte de la luz. Que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque prácticamente es una degradación. Pero con una brocha que no permite el degradado como tal. Que no es una brocha ni de difuminado. Lo que se conoce como smudge. En términos de... Sobre todo en términos de brocha. De nombres de brocha. Muchos se llaman así smudge. O difuminado, pues, en... Digamos, en el arte un poco más tradicional. También puedo vender imágenes a grafito, por cierto. En Etsy. Vea que al mismo tiempo estoy yo avisándole. Y estoy pensando, ¿qué más puedo poner ahí? Pero amo. Usted ya sabrá. Porque se lo digo y creo que en cada video, qué pena. No, pero bueno. Igual, mejor ya no se lo digo. La intención es abrir una tienda en Etsy. Y ahí. Miren más. Nos vamos quedando aquí con respecto a la parte más clara. Vamos a hacer otro poquito hacia el lado saturado. Pero quizá un poco más hacia arriba. Simplemente porque así da más a la impresión, tal y como le decía yo, de hacer un difuminado. Una mezcla de tonalidades, vamos. Porque no es precisamente un color distinto. Si se da cuenta, no nos hemos movido de esta área de acá, en la rueda de color. Le hago la aclaración, además, que en Krita puede haber distintos tipos de rueda de color. O más bien, distintos tipos de selectores de color. Pero, pues, el mío favorito, así como que por excelencia, es la rueda. Así que, pues por eso que usted ve una rueda. Posiblemente, cuando usted instale Krita, le salga otro tipo de selector. No lo sé. Pero, pues, por si le sale, pues le aviso y le anuncio. Que no se flija, que no se paniquee, como decimos aquí en mi país. Eso es normal. Ok, vamos a darle ciertos toques aquí y allá. Simplemente para ya ir dándole un poco de textura. No solamente al área de más luz. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hecho esto, vamos a agregar otra. Y le vamos a poner color montaña café sombra. ¡Tarán! Y vamos a llamar a nuestro color original. Y vamos, obviamente, a tirar para el lado de la desaturación. Pero al lado muy, muy, muy oscuro. No muy, muy. Pero, sobre todo, porque vamos empezando la parte de la, digamos, de la sombra. Ahí. Sí. Ahí estamos bien. Vea el contraste enorme que estamos formando ya. Y de eso se trata. Porque de esa forma, pues, ya le vamos diciendo, vamos educando nuestro ojo, nuestro ojo como artistas a los cambios drásticos. Sobre todo, porque también estos tipos de cambios se dan en la naturaleza, ¿no? Cuando hay como que cambios drásticos en la luz de un lado y de otro. Es decir, de un lado del objeto versus el otro lado, quiero decir. Y se nota, se nota. Se nota mucho, además. Así que, pues, nada. Por eso es que estamos, repito, estamos entrenando también nuestro ojo. Vamos a hacer más pequeña la brocha. Recuerde, para hacer más pequeña la brocha, shift. Y este, la, el stylus contra la tableta de dibujo, hacia la izquierda. Para hacerla más pequeña. También, la, le valen los corchetes. El corchete, abriendo corchete para hacerlo pequeño, cerrando corchete para hacer la brocha más grande. ¿Se da cuenta? Pero, pues, obvio que si usted tiene una tablet de dibujo, la, la forma más fácil de hacerlo es a través del cambio sobre la tablet de dibujo. Porque si no, vamos, por cuestiones de tiempo, a veces es un poco complicado. No, aquí no. Aquí todavía no. Estoy yendo ya para donde no debo. Estoy por acelerado. Ok, vea. Estamos creando una pequeña división, que es precisamente lo que podemos ver en nuestra imagen de referencia. ¿Sí? Y vamos también. Esta brocha que estoy utilizando, le repito, es esta brocha que tiene usted ahí. Se llama F-Charcoal Rock Soft. Da mayor opacidad conforme más pasadas, como usted ya se habrá dado cuenta, conforme más pasadas se le dan al objeto que estemos pintando en este momento. ¿De acuerdo? También funciona a base de presión, si yo presiono fuerte, pues obviamente la opacidad es casi del 100%. Así que, pues tenga cuidado, no presione mucho la brocha si no quiere la opacidad al 100%. Bien, ahora vamos a ir a esta parte de acá. Y sí, estoy consciente, esto es más oscuro todavía, pero recuerde, también vamos por capas, por capas tanto de luz como de sombra. Me refiero por capas no porque vayamos a crear otra capa de sombra, sino que simplemente primero vamos con la parte menos oscura, aunque siempre oscura. Vamos de menor a mayor. Le decía yo en el video pasado algo similar a lo que hacemos cuando hacemos una pintura tradicional en acuarela. No hay forma, no hay forma de hacer, bueno, sí la hay, pero no nos compliquemos ahorita, no hay forma de ir, digamos, de una vez de oscuro a claro en la acuarela. Tiene que trabajarse siempre de la forma contraria, entiéndase pues, de lo más claro hacia lo más oscuro. Si usted ha pintado alguna vez en acuarela, pues sabe a lo que me refiero. Si no, pues téngalo en cuenta, por si en un momento determinado usted dice, hey, yo quisiera hacer una acuarela. Perfecto, excelente, excelente. Trabajar con acuarela es precioso, también como trabajar en óleo, aunque son cosas bastante, bastante distintas. Por ahí hay mucha gente que dice que ya el arte tradicional está condenado a perderse. No, no, no lo creo, no lo creo. Quiero pensar que no es así. No porque yo esté en contra del arte digital, obviamente, obviamente estamos haciendo una ilustración digital. Pero no sé, no sé, el arte tradicional tiene su encanto. Y además hay un montón de artistas que siguen trabajando de forma tradicional. Y lo hacen de forma maravillosa, además. Ok. Miren nada más, como vamos poco a poco, digamos, llenando los huecos. Y vamos a ir cambiando de colores. Ahorita solo estamos también, de cierta forma estamos insinuando cuáles van a ser las partes más oscuras. Puede ser que nos quedemos en parte con este color que tenemos en estos momentos. Pero va a haber un montón de cambios de color y de tonalidad a lo largo de esta, digamos, de esta serie de videos. Gracias a todos los nuevos suscriptores. De verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Quédense, quédense, quédense. Que a lo mejor más de algo les interesa. No solamente hablamos de Krita, hablamos de Blender, hablamos de Gimp, hablamos de MyPaint. Hablamos de un montón de software. Todo, 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 todo software libre. Eso sí, de antemano, pues simplemente para que se evite el preguntar, porque siempre voy a contestar lo mismo. Quiero decir, no hago nada en absoluto que tenga que ver con Windows. Nada, 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 nada. Es más, yo trabajo con el sistema operativo Manjaro. Que es Linux, por supuesto, es un fork de la distribución Arc. Y es maravilloso. A mí nunca me ha dado ningún problema. No tengo ninguna queja al respecto. ¿De acuerdo? Así que, repito, no es, yo no voy a decir que odio Windows, ni mucho menos, ni mucho menos. Es decir, pues si a usted le gusta trabajar con Windows, qué bien, qué bien. Si usted no piensa cambiarse de Windows, excelente, no se cambie, no se cambie. Yo tampoco, vamos, no soy un fanático. No soy tan fanático. Y si usted se quiere quedar ahí, quédese, quédese. Yo no le voy a decir que no. Afortunadamente también la gran mayoría de programas con los que estamos trabajando son programas que también se dan para Windows. Eso es fantástico. Porque así, si usted trabaja desde Windows, pues qué bien, qué bien. Igual, quédese, quédese, suscríbase. Suscríbase, es totalmente gratis. Todavía no, yo insisto, hay en guirme ya por ahí. Y, ¿sabe qué? De hecho, quizá nos vamos a ir quedando por acá. Sí. El anterior fue bastante cortito, pero porque no hicimos nada más esta parte. Este sí ya va a ir quedando por acá, porque la primera capa de sombra y las primeras de luz están hechas y puestas. Así que, una vez más, si usted es primera vez que viene por acá, bienvenido, bienvenida. Abrazo fraterno, quédese, suscríbase. Que, como le decía yo, es completamente gratis. Y estos tutoriales, pues, son con el único y exclusivo objetivo de que usted aprenda a manejar este tipo de programas en el ámbito del software libre. También, si se quiere convertir en mi benefactor, cosa que yo de verdad le voy a agradecer infinitamente, pues, la dirección de mi Patreon está aquí abajito, junto con las direcciones de mis redes sociales. Por si me quiere seguir en mis redes sociales, pues, publico de todo, desde cualquier tipo de meme gracioso que me parezca divertido. Sí, lo sé, tengo 44 años y no maduro. Espero nunca hacerlo, con toda la sinceridad del mundo. Vamos, madurar es para frutas, no para los seres humanos. Pero también, por supuesto, publico cosas que hago en mi día a día en términos de ilustración. De acuerdo. Finalmente, si le gusta leer, pues, le dejo el link de compra hacia mi libro, Cuentos desde el Desempleo. Nada que ver con software, por supuesto, como el mismo título lo dice. Pues, es una colección de cuentos con personajes buscando desesperadamente un empleo o una forma de ganarse la vida. Vaya casualidad. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.